Bueno, pues, bueno, esto es armado así. Primero hice mentira y ahora vi la otra de los chilenos, que es de Valle de Richard y John Elliot. Es una canción también muy difícil de cantar, pero que a mí me encanta. Una de las más difíciles que me tocó con cantar, pero una de las más lindas también. Y tú no estás. Pueden cantar conmigo. Porito. Vamos. Quiero vaciarme la vida, llenándola toda. De ti quiero escapar de las horas de cada momento. Sin ti quiero perderme en tus brazos colpando mis ansias. De ti quiero escapar de las horas de cada momento. Y tú no estás. No estás. Y yo en el de tu corazón. Y tú no estás. Y yo no sé qué hacer. Y tú no estás. Y me ahogo en esta ausencia sin final. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Tú, el fuego que me consube, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida. Amado mío, ya la triste verdad dormía, huyéndome día a día. Amado mío, amado mío, amado mío. Busco tu risa en mi mente, sintiéndote cerca. De mí terminó la gente que pasa, pregunto en silencio Por ti quiero perderme en tus brazos colpando mis ansias De ti y tú no estás ¿Dónde estás? Y yo me quedo sola ¿Dónde estás? Y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío, amado mío Amado mío, tú El fuego que me consume La brisa que me analiza Y el agua que me da vida Amado mío, yo La brisa que me da Perdía, cubriéndome día a día Perdía, cubriéndome día a día Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío